Para darte más, tú lo discutes sin ninguna pena Que si el merengue no es dominicano Que si la salsa es la música cubana Que cocinatras norteamericano ¿Pa' qué te haces? Oye, ¿pa' qué? ¿Pa' qué te haces? De todo Pancho lo que más me asombra Es que te falta lo que aún fue cubano Es que en la música no tienes bomba Y en el deporte te vas de la mano Porque no sabes nada de pelota Que no has estado nunca en un bebé Que no conoces a Manuel Menvive Entonces, ¿qué vas a dar? Anda, Mayigabe